La llegada de nuevas empresas e inversiones a Ramos Arispe, como la nueva producción de autos eléctricos, potencializará el desarrollo económico y social de la ciudad. El alcalde José María Morales señaló que la ciudad cuenta con la capacidad para cubrir las plazas laborales. El edil informó que en Ramos Arispe la única restricción que se impone a las empresas para su instalación es el uso de agua en sus procesos. En cuestiones de terreno, infraestructura y mano de obra, cuenta con lo necesario para la llegada de más inversiones. La gran restricción que tenemos que seguir administrando en el tema industrial es el agua. Es decir, las empresas que están llegando son empresas de bajo consumo de agua, no utilizan agua en sus procesos. Esa es la gran restricción. En cuanto a espacio, esa no es nuestra restricción. El terreno no es restricción. Respecto a la noticia sobre la producción de una SUV eléctrica en la planta General Motors, la cual generará 5 mil empleos en la región, el edil expresó que es una gran noticia, ya que el municipio está consolidado como la mayor potencia industrial de Coahuila. Pero creo que es una gran noticia. Es una gran noticia que más empresas deciden llegar a Ramos Arispe, que más empresas buscan a Ramos Arispe como destino de sus inversiones. El año pasado tuvimos cifra récord en cuanto a generación de empleos. El municipio que más generó empleos a nivel estatal, Ramos Arispe, con más de 12 mil empleos, plazas laborales. El alcalde se reservó los detalles sobre esta nueva inversión, ya que para tratar estos temas se cuenta con un procedimiento para anunciarlos junto con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y su equipo de trabajo. Reiteró que este 2023 esperan superar las cifras del año pasado y seguir siendo la ciudad industrial con mayor crecimiento en el estado y en el norte del país. Ramos Arispe no tiene su marcha, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir captando inversiones, vamos a seguir generando empleos y obviamente es algo de lo que se ha caracterizado y se distingue en nuestro municipio. Actualmente la ciudad cuenta con 19 parques industriales en funcionamiento y para este año el alcalde aclaró que no se tienen proyectados la creación de más complejos industriales. Informó que para este año está contemplada la llegada a Ramos Arispe de al menos 10 inversiones nacionales y extranjeras, las mismas que serán anunciadas en su momento, con imágenes de Gerson Cardoso. Para Telezócalo, Luis Durón.